En la Universidad CEU Cardenal Herrera apostamos de manera decidida por la simulación clínica avanzada con metodología docente de vanguardia, tanto en grado como en posgrado. Por ello disponemos de dos centros de simulación avanzada en nuestros campus de Valencia y Castellón totalmente equipados con simuladores de alta fidelidad adultos y pediátricos, así como con softwares de entrenamiento para ecografía y otras técnicas diagnósticas. La simulación clínica avanzada es una metodología docente muy valiosa que permite tanto a médicos como a otros profesionales del ámbito de ciencias de la salud adquirir habilidades técnicas en un entorno seguro y controlado. Eso nos permite adquirir un aprendizaje profundo respetando en todo momento la seguridad del paciente. Los objetivos de este curso no solamente son que aprendan habilidades técnicas, sino que también integren todas esas técnicas en un contexto clínico, donde se aborden y trabajen habilidades no técnicas. Eso forma parte del valor añadido de la simulación clínica avanzada. Estos cursos sirven también para que el profesional, para que el médico, haga una evaluación y una retroalimentación interna, y se dé cuenta de cuáles son sus fortalezas, pero también aquellas debilidades donde tiene que aprender, innovar y prepararse con mayor destreza. Hablando con la compañera, y justo nos pasó lo que preparamos la semana pasada, pues bueno, supo actuar porque lo tenía muy reciente. Entonces, esto claro, como no es frecuente, el hecho de irlo refrescando periódicamente nos viene muy bien.